Antonio y bailamos Eso sí, eso sí, tenemos una palma y también arriba, que se escuche, venga Tú eres ese colegio y yo el cigarro Me entiendes y me apagas con mis labios Tú eres ese mal tan necesario Me meto si no puedo, que te creces si no adivio Aunque no hay antes de las cosas que no me arrepiento Estoy seguro que no dejarás en cualquier momento Y te rato que no soy solo con un par de besos Estoy seguro que no dejarás todas cuestiones de tiempo Contigo todos los lunes padecen viernes El día, el día y el día de noche me pertenece Contigo todos los lunes padecen viernes Joder me vas y conmigo siempre te veré Así eres tú, así soy yo Sé que no somos nada, pero no damos todo Y así eres tú, y así soy yo Aunque no somos nada, no damos de todo Voy a ponerle las cosas que no me arrepiento Estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento Y tan grande me cocino solo con un par de besos Yo estoy seguro que lo dejarás todo después de un tiempo Contigo todos los lunes pareces viernes El día de hoy de noche me pertenece Contigo todos los lunes pareces viernes Porque vas y conmigo siempre me tienes Así eres tú, y así soy yo Sé que no somos nada, pero no estamos todos Y así eres tú, y así soy yo Aunque no somos nada, no damos de todo Nos damos de todo Contigo todos los lunes pareces viernes Contigo todos los lunes pareces viernes Me pareces viernes Quiero que te atanzas y me apagas y luego me suites Contigo todos los lunes pareces viernes Me pareces viernes Contigo todos los lunes pareces viernes Muchísimas gracias.